El corredor de tercera no sale porque no es suicida El batazo largo, inmenso, la bola se va, se va, se va Y la bola Cruzó la frontera Se quedó alto y no la desperdició Luis Núñez Honrón, Maltín Podar, Maltín Podar, lo que nos gusta Se abre el fuego ahora Porque son dos más para los navegantes que ahora están ganando 5